Tan solo quedó al fin El viejo maniquí donde probabas tú La cera y el chifón que llamó la atención A todo aquel que vio tu cuerpo de princesa Y ahora quedó allí Tirado en un rincón en el viejo desván Guardando la emoción de cosas que no están Y vuelvo a recordar las horas de tibieza Y creo revivir en lo cuyo y venir Tu cuerpo de mujer buscando por doquier El nuevo figurín para poder lograr Recordar tu belleza Y yo desde un rincón contemplo tu actuación Tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color que luego te pondrás Y lucirás coqueta Las lágrimas empañan la visión Y veo en el rincón del viejo maniquí Aquella que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba Luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo quiere un amigo? Más tú Creíste que eras reina Que yo tu esclavo debía darte todo Y así Y así te di mi honor Y me anulaste Y te regalé todo Te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias Y tú todo lo tomaste Y me anulaste Más Más cuando te pedí un poco de amor Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida que te di Dame los sueños Devuelve el corazón aquí a mi pecho Que ya vacío Y ya del secho de llorar Se acuerda hoy de ti Dame la vida Dame la vida